¿Qué lío, Maquiavelli? Tremendo. Van apareciendo repercusiones de Aníbal Fernández. Sí. Es lo último lo que tenemos. Qué interesante, vamos a arrancar por lo último. Pero fíjate qué paradójico. Los dos ministros que hoy están en la escena más complicados son los dos de seguridad. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad Nacional. Berni, después te voy a contar lo de Berni, la interna en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Paradójicamente, arrancamos por lo último, porque es lo más grave de todo, es lo que recibe Nick en su celular. Mirá, este mensaje, el estilo de mensaje que estoy recibiendo en mi celular, dice Nick, mi WhatsApp, muy pocas personas de mi círculo tienen el número. Gracias, señor ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por difundir datos privados de los ciudadanos que opinan distinto. Y acá está el mensaje. Eh, Gil, ¿qué te pasa con Aníbal? Aníbal es el pueblo. Ahora, flaco favor le hace a Aníbal Fernández un gobierno dividido, como lo que vos contabas del equipo de Banfield, pero en este caso un equipo que después también se hizo goles en contra, que tal vez se los haya hecho también este gobierno, pero que en cualquier caso perdió, un equipo que pierde... Eso que está mostrando Nick, es una de las externalidades de estos conflictos. Exacto. Cuando el funcionario, que es el que tiene poder, da el ejemplo, abre una puerta que no se sabe cuando se cierra. Totalmente, y te digo, desde el punto de vista de aquellos llamados más papistas que el Papa, esta frase que resume la idea, es decir, a veces algunos loquitos fuera del sistema, algunos ideológicamente aislados de la realidad, pueden actuar entendiendo que sí, que efectivamente Aníbal representa, no sé a qué pueblo, claramente, pero sí a uno. Lo que Aníbal Fernández, y esto lo decimos porque por fuentes puede ocurrir en las próximas horas, no estamos dando idea, estamos diciendo algo muy grave que acaba de ocurrir, y es lo siguiente, Aníbal Fernández, de esta manera, con el tuit de ayer a Nick, viola la ley de inteligencia, la 25.550, el inciso 4 del artículo 4 de esa ley, dice que tiene que resguardar y no puede violar ninguno de los datos personales, él es de algún modo responsable de la inteligencia criminal, de la inteligencia federal, de las fuerzas armadas, y le cabe una responsabilidad mucho mayor, si utilizó de algún modo algún dato de inteligencia para conocer lo que pasaba con la vida privada de Nick, está en serios problemas y pudiera ser denunciado. Ahora, acá arrancamos con lo que dijo además Nick, pero si está el tuit de Macri, quien acaba de expresarse, lo vamos a poner, porque claro, lo que Macri dice acá es solidaridad con Nick y basta con este tipo de acciones de funcionarios. Todos somos Nick, no salgo de mi asombro, dice Macri, que va a llegar el 19 aquí, tal vez para declarar en una causa, el expresidente, dice, el ministro de seguridad, Aníbal Fernández, amenazó a Nick por criticar desde un tuit la entrega de laderas, garrafas y viajes degresados con fines electorales. Le dejan en bandeja a la oposición, ya esto es una cuestión política, todo lo que al gobierno le generó un verdadero problema... Esto que acabas de decir, ¿no? Del uso de datos, justamente a Macri, Macri tiene una causa por eso y entonces... Totalmente, totalmente. Se lo dejan explicando, ¿no? Insistimos, la ley explica una ley que está puesta a favor justamente de quienes quieren denunciar su violación. Hay dos causas que enfrenta el gobierno anterior, una está en Comodoro Pi, otra está en Dolores. De hecho, Macri va a tener que declarar por una supuesta inteligencia legal contra familiares de Lara San Juan. Juan, recordemos que ya esto lo había hecho el gobierno, ¿se acuerdan usando la cuenta oficial de Casa Rosada? La misma, de hecho, es la misma Community Manager que le maneja las cuentas a Aníbal Fernández, la que le manejaba a Cristina y a la Casa Rosada, con los datos de vuelos de Pacher, ¿se acuerdan? Pacher, que fue el periodista, Damián Pacher, el periodista que contó, fue el primero que contó lo de la muerte de Nisman y lo contó por Twitter y tuvo que irse a Israel. ¿Se acuerdan que publicaron el plan de vuelo de Damián Pacher usando la cuenta de Casa Rosada? No, no, es ese tipo de bravuconadas y de intimidaciones que ya no se permiten. No se permiten, e insisto, la ley de inteligencia y su violación puede traerle más problemas a un gobierno que encuentra en esto una debilidad con alguien conocido, que estaba a las puertas, que iba a manifestarse de este modo, ahora pidiendo disculpas, el resto del gobierno, los ministros no saben qué decir, pero Nick habló ayer aquí en este canal, lo hizo con Yana también y decía esto. La verdad que un día pésimo hoy me levanté con esto, un montón de amigos, madres del colegio, llamando, porque imagínate la preocupación que esto genera, porque es una amenaza, digamos, bien leído esto es una amenaza, es el ministro de Justicia de la Nación disponiendo de todos los datos, porque el Estado dispone de todos tus datos, de tus datos, de los míos, y además acá poniendo a los chicos en el medio. Bueno, un dato fundamental. Fernando Morales, que es un hombre vinculado con las Fuerzas Armadas, dicen, hay un sector allí de justamente quienes están más cercanos con el tema de la ley de inteligencia, que ven con preocupación el uso particular de datos públicos para alguien que debe resguardar justamente esos datos. Hoy habló, bueno, Aníbal Fernández pidió una disculpa muy solapada, pero habló Mansur, si querés, lo escuchamos, hace un ratito. No es la primera vez que debatimos con él, muchas veces, él nos ha agraviado, me ha insultado 20 veces, y yo no lo recorría al mismo método que él, pero hemos debatido un montón de veces, que porque somos tontos no podemos debatir entre nosotros. Ahora, si él sintió que eso podía ser un tema que lo preocupara porque están sus hijos de por medio, no se tiene que dudar eso, y te van a caer los anillos porque pide disculpas. No, es honesta mi disculpa. Bueno, este era Aníbal Fernández. Es interesante que el sí, después de cualquier pedido de disculpas, invalida el pedido de disculpas. Exacto, está relativizando las disculpas. Es interesante porque vos explicabas lo del catalán. Sí te ofendí. Claro, vos decís el lenguaje. Yo le agregaría la cultura, es decir, ese universo que nos incluye a todos, que tiene personajes desopilantes y un tanto peligrosos como Aníbal Fernández, que decía, si se sintió ofendido le pido disculpas. Hay que pedir perdón cuando uno se equivoca. En este caso no sé si alcanza a reparar el daño y Manzur y otros, como incluso Santoro, dijeron que estuvo mal. ¿Alcanzará, reparará el daño ocasionado? Veremos, los próximos días tendremos más novedades. Antes de darle la bienvenida a Marcos Novaro, quiero además que escuchen esto, porque una de las novedades de todo este entuerto es que Aníbal Fernández, de este escándalo también, es que Aníbal dice que no va a contestar más por Twitter. O sea que hace bastante a menudo. Sí, y que lo ha metido en más de un problema, ¿no? Así es. A él, al propio presidente también, ¿no? En un momento decían, sáquenle el teléfono, sáquenle Twitter, porque también se metió en problemas por algunos tweets polémicos. ¿Lo tenés con Dugan hoy a la mañana? Dale, ponelo. No le busquen a esto una cosa que no la tiene. Dios bendiga a los hijos de este muchacho y a su familia. Soy muy prudente, muy cuidadoso y amo a mis hijos con toda mi alma. Entonces entiendo lo que le pasa a nosotros. ¡Suscríbete al canal!